Aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo para el canal, esta vamos a hacer la prueba de rendimiento del celular Poco X3 NFC Antes de empezar te invito a que me dejes tu like, me dejes un comentario, sin nada más que agregar, comencemos Y nada más para recordarles que estamos grabando con el celular Poco de la cámara frontal, así ustedes se pueden imaginar si tiene una buena calidad o no ¡Gracias! Tango, down We've taken the lead Reloading We lost the lead Dog is inside It's too close, fight harder We lost the lead Need backup Target down Need backup Reloading Boom, headshot Reloading Need backup Reloading Close, fight harder We've taken the lead Predator missile on standby Don't get down Don't get down Need backup Tango, down Hunter killer Tango, down Dog is inside Enemy down Enemy down You can run Pepper Just move on ein ¡Gracias! 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 ¡Gracias!